...el escenario a la vuelta a su parte. La fiesta, saben ustedes, no termina solamente en lo que aquí acontece. Las peñas están que arden, dicen por así, la de Cútil Roberto, la peña oficial, la de los jóvenes, que tiene un protagonista esencial, Ica Novo, es el notable autor nuestro, Ica Noves, que ha sentado su actividad allá en la Peña Joven de la Sociedad Española, y que va a recibir mañana a Pedro Ábalos y a Raúl Carnot, la indefinitiva, a un grupo de estos músicos que han promovido en los últimos tiempos una renovación absoluta y muy favorable para la música argentina. Decía yo que es difícil para una mujer el camino del canto. Por así, con ligereza se cree que es un privilegio de la vida el camino del canto, y que es muy diferente, por haber conocido y tratado a cantores importantes y quizá el que más me enseñó de esto es a favor de su panque, no es eso, no es un privilegio de la vida, muy por el contrario, es una fatigosa actitud de destino para con los hombres. Es siempre así. Y es además, esto me lo dijo una vez en César Sosa, con cierto dolor, una actividad, un camino que no termina nunca. Lo que lo hace es verdaderamente diferente a todas las actividades. Termina, como dice el propio Zipanqui, con la última emoción de los hombres, cuando se entra en el gran silencio. Ese camino ha de ser todavía más difícil si se comienza cuando se es apenas un niño. Y hay muchos niños en la Argentina que cantan, y felizmente cantan la música de otros países. Para algunos de ellos estará destinado el éxito, para otros el sacrificio. Pero así es este destino, este signo, del cual no puede renunciar ningún ser humano. Nosotros vamos a escuchar ahora, con este silencio, con este respeto a un niño. Porque decía Zipanqui también, cuando el hombre canta, el hombre está rezando, decía. Y cuando canta un niño, el que reza es el mundo. Entonces, con verdadera unción, vamos a recibir a un muchachito de apenas 12 años de edad. Miren ustedes. Viene de la provincia de Buenos Aires, de Azul, y su canto tiene esa tonalidad de siempre. Se llama Lucio, y ya lo estamos escuchando en el escenario mayor, a Tawel Pajumet. Buenas noches, Coquí. Qué lindo, eh. ¡Eso! ¡Eso! Fue un sueño más, que tiene mi canto, intento llegar a dos. Por mi samba, compañera, con mi cartera, no, 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 no. Compa, compañera, amiga y cartera, como la mejor. Sueño con el mar, con una canción, con el colímpico y cerdo río. Hoy su día nos juntará, la brisa nos cubre, todo el corazón. Hoy su día nos juntará, la brisa nos cubre, todo el corazón. Hoy sí que no puede dar, mi silencio santa, por él, va a compartir, sé, que tiene que caerla, una manera, dice, que está bien. Era mi samba, la brisa nos cubre, todo el corazón. Nunca te meto allí, ¡Eso! ¿Cómo está toda la gente? ¿Bien? ¡Esa! Si pudiera ser el dueño del dolor Compraría una ilusión Casi te protegería Que nadie te engaña, pues yo estoy con vos Casi te protegería Que nadie te engaña, pues yo estoy con vos Y pienso que si yo, con una canción Logra ser de golpe de la fe Encontrarte a ser querido Voy a ser dichoso al tener tu querer Encontrarte a ser querido Voy a ser dichoso al tener tu querer Hoy, chiquita pueblera Y cierta samba Poder algo para ti Hoy, chiquita, te encuentras Justa la manera que llegues a mí Encontrarte a ser querido Porque nunca se me deja de ir Gracias, gracias Gracias, gracias A ver este tema Este tema se lo dijo a todas las chicas A ver si me ocurre Ahí, ahí, oh A la señora Sí, por favor Adelante nomás ¿Seguimos hablando un rato? A ver Vamos a recorrer por acá Hola, señorita Esa es mi hermana Ahí Mi hermana que tanto me apoya Y Bautito, ¿dónde estás? Bueno, a ver ¿Está lista la bata? ¿Eh? A ver, no ¿Eh? 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 Tú tienes como lo que yo esperaba Que tenga la bata desquerida Tú tienes como lo que yo quería Me espira la mujer que yo soñaba Me levantes con una cara abierta Te encuentro con tus cantores Es una rosa, crema los rumores Y estar contigo es una eterna fiesta De tu sonrisa, brote, incongraída Una palma para mí, pero Quien te luce de tus buenas horas Es un bonito para mí, yo sigo Mi mujer, el reche de mi mujer, la suerte Y de pronto te puede encontrarte Por muchas cosas aprendí a quererte Por muchas cosas aprendí a mirarte Eres tan dulce y angelical Me ocurre una explicación Yo seré tu bello por corazón La verdad, una gajita musical Mi mujer, tu bello por corazón La verdad, una gajita musical La 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 la... Para ella ¡Vamos! 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 Gracias. Este tema algunos lo pueden conocer. Se llama Quiero de mi pueblo, ¿eh? Quiero de mi pueblo. A ver, ¿algunos lo saben? ¿No? A ver... ¡Fuerte! ¡Ay, ay, por favor, arriba! Quiero que mi pueblo salte, quiero que mi pueblo ríe Quiero que todos tengamos esperanzas y alegrías Quiero que mi pueblo salte, quiero que mi pueblo ríe Quiero que todos tengamos esperanzas y alegrías Que todos los patrimonios cumplan 100 aniversarios Que no lo den un llenolio, ni el engaño, ni el salario Que haya amor, pan y juguetes, por los delitos de mi tierra Que no exista la miseria, ni el divorcio, ni la guerra Quiero que mi pueblo salte, quiero que mi pueblo ríe Quiero que todos tengamos esperanzas y alegrías Quiero que mi pueblo salte, quiero que mi pueblo ríe Quiero que todos tengamos esperanzas y alegrías Quiero que todos tengamos esperanzas y alegrías Que ya estamos esperanzas y alegrías Quiero que mi pueblo salte, quiero que mi pueblo salte, quiero que mi pueblo salte, ¡Fuerte! Quiero que todos tengamos esperanzas y alegrías, quiero que mi pueblo cambie, quiero que mi pueblo ríe, quiero que todos tengamos esperanzas y alegrías. Que nos podamos entre todos, desterrar a aquellos niños, que con el esfuerzo muerto, siempre se harán sus golesillos, les pregunto lo que mandan, no sé si alguien me lo explica, porque si se dan mojones, me lleven la tierra tan rica y chau chau chau. Quiero que mi pueblo cambie, quiero que mi pueblo ríe, quiero que todos tengamos esperanzas y alegrías. Quiero que mi pueblo cambie, quiero que mi pueblo cambie, quiero que mi pueblo ríe, quiero que todos tengamos esperanzas y alegrías. Quiero que mi pueblo cambie, quiero que mi pueblo cambie, quiero que todos tengamos esperanzas y alegrías. Quiero que mi pueblo cambie, quiero que mi pueblo cambie, quiero que todos tengamos esperanzas y alegrías. Quiero que mi pueblo cambie, quiero que mi pueblo cambie, quiero que mi pueblo cambie, esperanzas y alegrías. ¡Esperanzas y alegrías! ¡Esperanzas! ¡Esperanzas todavía! ¡Gracias, Coquí! Maravilloso, Lucio. Maravilloso, un niño con un deseo que en el fondo tenemos todos los argentinos para esta patria nuestra. Una voz para recordar... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!